...hoy celebramos el décimo certamen... ...del concurso infantil de pintura que viene organizando... ...desde el año 2008... ...la empresa municipal de Aguadilinares, Linacua... ...parece que fue mentira... ...pero hoy los niños que les vamos a entregar... ...se lo voy a decir, los niños que les vamos a entregar... ...los premios, cuando empezamos todavía no habían nacido... ...ya son los primeros niños que cuando empezó Linacua... ...no habían nacido todavía, ¿no? Parece que fue ayer, pero ya han pasado 12 años... ...este año, en relación a lo de este año... ...tengo que decir que han participado 364 concursantes... ...que han participado de 23, 19 colegios... ...y que da la décima edición... ...ya está, en cuanto... ¿Cuántos premios son los que se han participado? Ah, los premios son, va a haber dos premios ganadores... ...que son dos tables... ...y cinco segundos, que son cinco relojes, ¿vale? Como siempre, como todos los años... ...la calidad de los trabajos es bastante importante... ...y como todos los años lo que hacemos... ...es que para que no conozca a nadie... ...los colegios de Linacua, ni conozca a nadie... ...Acualia tiene un departamento de marketing... ...que está, que algunos de vosotros ya lo conocéis... ...que está en Sevilla... ...y son ellos los que eligen... ...le mandamos todos los dibujos... ...son ellos los que nos eligen... ...quién se lo ha ganado desde el concurso. Como bien ha dicho Ramón... ...es el décimo concurso de dibujo infantil... ...dirigido a niños de tercero y cuarto de primaria... ...niños y niñas de todos los centros educativos de Linares... ...en el que este año pues han participado 19... ...esto va en aumento, cada año participan más... ...y se conciencian más los niños... ...y los docentes del bien tan preciado que tenemos... ...como es el agua, su tratamiento... ...de cómo llega desde el pantano... ...llega a las plantas potables y bilizadoras... ...y una vez que se hace el consumo... ...cómo se depuran... ...los niños tienen mucha imaginación... ...hemos visto los dibujos tan fabulosos... ...y bueno, seguir apostando... ...darles las gracias a todos los centros educativos... ...a todos los concursantes... ...y que sigan trabajando en bien del agua. Parece que es un concurso para niños... ...y no le damos la... ...bueno, tiene trascendencia... ...pero parece como que es una cosa... ...un concurso infantil... ...es algo más... ...y ya no solamente porque tiene que servir para los pequeños... ...tiene que servir a los grandes... ...a los que nos están viendo ya mayorcitos también ¿no?... ...pero queremos que los pequeños tomen conciencia... ...de algo que es fundamental para su futuro... ...y el de generaciones venideras... ...de la especie humana... ...fundamentalmente porque hay un reto... ...global... ...pero que a su vez son muchos los retos... ...sectorizados de... ...de... ...deberes que tenemos con nuestro medio ambiente... ...hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente... ...nos estamos cargando el planeta... ...de una manera... ...odiosa, precipitada... ...casi... ...imparable... ...y no somos conscientes nada más que cuando vemos... ...esas manchas de plástico... ...que son como 30 veces España... ...ahí por medio del Pacífico, el Atlántico... ...que son cosas que es que... ...en fin... ...yo vi esta mañana una noticia donde han puesto... ...van a poner un tren... ...para la hortaliza de las verduras que suban... ...espero que para eso sí sirva el corredor mediterráneo ese... ...que desplaza nuestro corredor central ferroviario... ...que va a evitar... ...12.500 camiones... ...de gran tonelaje... ...de aquí a Holanda, ¿no?... ...en el trayecto de España a Holanda, ¿no?... ...de transporte... ...bien, pues todas esas cosas... ...son las necesarias para... ...y sobre todo desde la formación infantil... ...desde la escuela... ...concienciar... ...y mentalizar... ...a estos que serán nuestro futuro... ...a estos niños, a estas niñas que serán nuestro futuro... ...de lo que es la educación medioambiental... ...es tan importante... ...como aprender a leer y a escribir... ...porque sencillamente para subsistir... ...que tome nota quien tenga que tomar nota... ...que tome nota las... ...las administraciones... ...que tome nota la clase política... ...que no le importa nada más que... ...o no nos importamos nada más que nosotros mismos... ...sálvese luego el que pueda... ...y que se hagan las cosas necesarias... ...para que se pueda vivir... ...dignamente... ...en un planeta azul, precioso... ...y que estamos... ...lo estamos... ...ennegreciendo... ...y cargándonos las posibles... ...eh... ...sucesión de vida... ...en el mismo... ...y no tenemos derecho a eso... ...por el bienestar... ...de unos pocos miles... ...que vivimos una mixta de segundos... ...en el espacio-tiempo... ...eh... ...en esta eternidad, ¿no?... ...que... ...que nos ha tocado presenciar. ... ...la...